Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del Tiburón. Bueno, ya me veis que estoy sola. José ya se nos ha quedado dormido. Yo no sé dónde se ha quedado, pero como es lunes... Pues yo no sé dónde se ha metido. José, ¿dónde anda, chiquillo? ¿Dónde estás? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que es lo que hay. Pues bienvenidos a la nueva edición y bueno, disfrútenla. El tiburón, ahí está. El tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, si la galleta no termina. O sea, tú vienes aquí y no te enteras de nada. Sí, no, eh, no. Ángel, ¿de verdad o de broma que ha empezado ya ella? ¿Sí o no? ¿Eso qué es? Sí, a ver. ¿Sí o no? No me haces caso. Uy, es que de verdad, Irene. Ha sido un fin de semana tan bueno. Ha sido un fin de semana tan espectacular. Tantas cosas que hemos tenido. ¿Tú qué has hecho el fin de semana? Yo he estado tranquilita ahí, tomando el sol. Como a gustito. Tú no me notas la voz, tú no me notas a mí la voz. Tú vienes ronco, tú vienes, ¿tú qué has hecho? Yo he estado todo el fin de semana disfrutando de mis playas, de mis paisajes, de las copitas que se toma uno aquí en nuestra zona, porque tenemos diversión. No hace falta coger cosas y irte tan lejos para irte por ahí los fines de semana. Te quedas aquí de tranquileo. Hombre, mira, puro estreso. Estuve aquí el sábado en puro estreso, tomándome un par de copitas con unos amigos, la mar de viernes estuve en zona alta. Encima estuve hasta tapeando por ahí. ¿Tú te lo puedes creer? Pues mira, pues muy bien, nos aprovecha el fin de semana, entonces. Hombre, hay que darle vida. Sí, viene tú hoy, que viene empanado, vamos. Pero empanadísimo, vamos, lo que vengo. Bueno, pues como ya, Irene ha dado paso ya a la cabecera del tiburón. ¿Qué les parece a ustedes si vamos a conocer la actualidad? Informativas, por ello, que damos un saltito desde el puro estrecho hasta nuestros estudios. Compañeros, saludos, muy buenas tardes. Contarnos qué es lo que está sucediendo hoy en nuestra ciudad. Hola, muy buenas, José. El PSOE asegura que hay que financiar esa obra con presupuesto municipal para evitar que haya un doble gravamen y que no se interponga un nuevo impuesto en el recibo del agua, mientras que el equipo de gobierno asegura que no se hubiera, que el recibo, la factura del agua no subirá a pesar de estas obras que serán financiadas en su mayoría con fondos europeos. También el Sindicato Unificado de Policía denuncia las altas temperaturas que se padecen en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional. En el bloque municipal de nuestros asuntos de gestión municipal, contarles que el Ayuntamiento está llevando a cabo trabajos de desbroce y de limpieza en el Parque del Centenario como medida preventiva contra los incendios. También anunciar que mañana arranca el segundo encuentro de guitarra Paco de Lucía, que se ha presentado recientemente, en los últimos meses ha venido presentando y que conlleva un amplio abanico de actividades, entre ellas clases magistrales de grandes profesionales. Es todo, José. Bueno, pues mientras José se recupera, que mira, me ha dejado otra vez a mí aquí sola, esto no puede ser de verdad. Lo tenemos por allí, por el fondo de la piscina, dándose unos bañitos, tal y cual. Pues vamos a ver lo que ha pasado este fin de semana, que ya va siendo hora. Gracias. 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 Muy buenas noches, viernes 17 de julio, Parque María Cristina, son casi las 10 menos cuarto de la noche y me encuentro aquí con el hermano mayor de la Cofradía del Santo Entierro y esto solo significa una cosa, Sones de Andalucía, ¿no? Sones de Andalucía, la sexta edición, efectivamente. Nos encontramos aquí el año pasado, ya estuvimos hablando de que el íntegro de lo recaudado va a las obras sociales de la hermandad, ¿no es así? Obras sociales y otros proyectos que tiene la hermandad a lo largo del curso, pues son muchos gastos a nivel de formación, a nivel de culto, a nivel también social. Entonces, pues esto de alguna manera ayuda un poco a recaudar fondos para estas labores propias de la Cofradía. Se tratan de unas labores muy importantes, sobre todo en estos tiempos que corren. Ahora son 10 euros la entrada. El donativo son 10 euros y lo hemos tenido a lo largo de las dos últimas semanas en varios puntos de venta y ahora mismo se están metiendo en taquilla, la verdad que estamos contentos. Parece que esta noche vamos a tener una buena asistencia de público. Estamos viendo que ya se está empezando a llenar el Parque María Cristina. ¿Hasta el momento cuántas entradas aproximadamente tenemos que se han vendido ya? En los puntos de venta anticipada hemos recontado unas 150 entradas y normalmente en taquilla se vienen a vender unas 50 entradas aproximadamente. Son 200 entradas las que vamos a tener esta noche. Y a todo esto hay que sumar además la fila cero que me comentabas, que todo aquel que no quiera o no pueda asistir al evento puede abonar sus 10 euros como si viniera y está ayudando directamente a esta obra. Exactamente, hay personas que por motivos laborales o por motivos de vacaciones no pueden asistir y sin embargo han querido colaborar en esta obra y entonces pusimos una fila cero y la verdad es que ha tenido también muy buena aceptación. ¿Qué se van a encontrar esta noche los algecireños en estos zones de Andalucía? Sexta edición estamos hablando. Bueno, en primer lugar un escenario sin igual aquí como es el Parque María Cristina y ya después un elenco de artistas de aquí de la zona del campo de Gibraltar, algunos son noveles muy jovencitos, otros ya son veteranos aficionados a la copla, copla, canción ligera y flamenco también, también hay un grupo de baile, la verdad que va a ser un espectáculo de muchas facetas culturales musicales, digamos. Hablando de jovencitos, tenemos hoy a Marta, me lo estabas comentando antes, que estuvo en Se Llama Copla, el año pasado no pudo actuar y este año sí que va a estar aquí con nosotros, ¿no? Efectivamente, el año pasado por motivo del contrato que tenía con una televisión pues no pudo actuar, pero este año la tenemos en directo aquí, Marta Barreno, que viene de la línea, pero vamos, todos los artistas que vienen, quería hacer hincapié, vienen de manera desinteresada. Hemos tenido incluso que a algunos artistas decirles que no podían venir porque tampoco queríamos que fuera un espectáculo demasiado largo en el tiempo que pudiera cansar a las personas que asistieran esta noche, entonces pues yo quisiera agradecer a estos que han venido y a aquellos que hemos tenido lamentablemente que decirles que no podían actuar pues la predisposición desde el primer momento para ayudar a la cofradía. Andra campera, cuando apunta la clara del río, canto yo en esta tierra campera, la copilita de mi Andalucía, con la brisa del mar gasol, guía rutina. Bueno, y nos hemos encontrado aquí también con el presentador de esta fantástica velada que ya faltan pocos minutitos para que empiece con Rafael Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, pues nada, aquí estamos por sexto año consecutivo y estamos, vamos a esperar unos diez minutitos más porque parece que este año el público está un poquillo frío. Una labor muy importante la que se está realizando aquí esta noche, ¿no? Sí, como te digo, este es el quinto año. Normalmente siempre han acudido muchísima gente a nuestra llamada. La labor, como sabéis ya, nosotros pedimos un donativo para todos los temas sociales de la cofradía a lo largo del año. Siempre estamos haciendo cosas para ayudar siempre a la gente necesitada y entonces, claro, gran parte de ese donativo que nosotros pedimos por entrada va para esas cosas que nosotros hacemos a lo largo del año, ayudar a los necesitados. Y otra parte, lógicamente, para el mantenimiento de la cofradía, para poder seguir haciendo esas obras sociales. Estábamos hablando antes con el hermano mayor, nos estaba contando la cantidad de artistas que incluso se han ofrecido, que no han podido venir todos los que querían y sobre todo se trata de artistas que están saliendo ahora y que buscan con todo esto promocionarse. Sí, son todos artistas de aquí del campo de Gibraltar. Hoy contamos con diez. Lógicamente se ofrece muchísimo. Tenemos que ir seleccionando. Algunos son fijos de los seis años, otros vienen por el primer año, otros es el segundo año, porque es que son muchos, son muchos aquí en la comarca y nosotros, lógicamente, apostamos por los artistas de aquí. Y la verdad es que quisiéramos traer a todos, pero entonces esto sería interminable. Entonces esta noche contamos con diez y yo creo que vamos a pasar un rato muy agradable. Hemos estado hablando ya con el público, tiene ganas de que empiece, conocen ya los artistas, han venido muchos más años, pero ¿cómo se vive desde el otro lado, desde el lado del presentado? Bueno, yo aquí en el Parque María Cristina es el primer año que voy a presentar. No es mi primera presentación porque he hecho muchas presentaciones aquí en el Teatro Florida, en el Palacio de Congreso de la Línea, en el Teatro La Velada, en Amantes de la Copla de la Línea, he presentado muchísimas veces. Esta es la primera vez, tenía ilusión, tenía ganas y yo le pedí a mi amigo Cándido Romaviera, que es un profesional de estos medios, como ustedes sabéis, y él pues me ha cedido este año la batuta, en este caso el micro. Muy bien, se vive muy bien, yo soy parte de la organización, conozco a todos los artistas, estoy siempre en contacto con ellos, mi mujer es una de las artistas que cantan y claro, conocemos, estamos en el tema de la escuela de la línea muchos años y bueno, sí, la verdad que muy ilusionado. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta y miren, miren ustedes, miren, la imagen que le estamos mostrando y además me estoy quedando con mi becario que está dando una vuelta ahí, yo creo que él se vaya mojando ya y vaya viendo cómo se tienen que ir desarrollando en circunstancias completamente adversas. ¿Bien la vuelta, Ángel? Bien, ¿no? Bueno, bromas aparte, nos vamos hasta el Body Factory, allí está Raquelita para ponernos en forma porque ya saben ustedes que todos los lunes tenemos que empezar la semana con energía, energía positiva y con fuerza. Yo voy a tener que ir, porque yo estoy muy canido, muy canido. Muy buenas tardes, José. Hace una semana más me he desplazado aquí hasta el Body Factory para seguir viendo qué actividades tenemos para el verano, para poder lucir cuerpo en la playa y hoy me he venido aquí con Vicky, que acaba de salir de una clase muy, muy, muy intensa de Body Comba. Sí, estamos un poquito reventados. ¿En qué consiste el Body Comba? Pues, Body Comba es una clase aeróbica de alto impacto donde trabajamos con diferentes disciplinas de artes marciales coreografiadas con música. Entonces, ¿cómo podrías describir una clase normal tuya? Porque son clases de una hora, ¿no? ¿Cuál es la rutina de entrenamiento? Son una clase de una hora con un pequeño calentamiento y luego pues trabajamos, tenemos diferentes focos de trabajo, de fuerza, de cardio, utilizando seis disciplinas diferentes de artes marciales. Tenemos karate, kickboxing, capoeira, taekwondo, muay thai, es súper divertida, pasa rápido la hora. Es una actividad muy, muy intensa, lo hemos estado viendo y en el que se trabaja todo el cuerpo, ¿no? Sí, tiene diferentes tracks, diferentes partes, una más focalizada en el trabajo de brazos, otra más en las piernas, la parte de patada para tonificar más las piernas o un trabajo de acondicionamiento en capoeira fuerte y luego también una parte de fuerza con flexiones, una tonificación del abdomen al final, se trabaja todo el cuerpo. Y todo acompañado de música que digamos que toda esta intensidad la hará un poquito más amena, ¿no? Sí, sí, música de lo último que se escucha en la radio y todo es muy motivador para que no te vengas abajo en la clase. ¿Tiene relación el ejercicio que se está tratando con el tipo de música y con el grupo muscular? No, no, no. Mantenemos el mismo tono durante toda la clase. ¿Y qué tipo de personas es la que suelen acudir a tu clase? Pues gente que quiere trabajar su cardio y tonificar el cuerpo completo de manera rápida y eficiente. Entran gente de todas las edades realmente. Si te gustan las artes marciales o las has practicado alguna vez y quieres seguir conectado con ellas, es una manera fácil de entrenar. Tengo gente de todo tipo, gente muy joven, gente más mayor, pero cada uno encuentra su rango, cada uno encuentra su intensidad. Y hemos visto tanto hombres como mujeres y eso de las artes marciales para los hombres son un hito totalmente. Las chicas son bastante guerreras, ¿eh? Tenemos a tío aquí que ha dado una clase, ha dado guerra en la clase. Sí, las chicas somos las más duras. Y estamos hablando de tonificar, ¿también define los músculos con esa clase? Sí, es una clase que a la vez que quema calorías, te moldea todo el cuerpo. Piernas, brazos, el abdomen, es un trabajo intenso de abdomen. En una clase de bodycomba se ha estudiado que equivale a hacer 1.700 abdominales. En una sola clase, por el trabajo de levantar la rodilla, de bajar los brazos, equivale a hacer 1.700 abdominales en sala y mucho más divertido, menos monótono. Entonces tenemos 1.700 abdominales y luego aparece 6 tipos de artes marciales. Es decir, que las calorías en esa clase vuelan, pero van. Ya, eso depende de la persona, pero se calcula que entre 500 y 600 calorías se queman una clase de bodycomba. En una sola hora estamos hablando de 500 o 600 calorías. Es como una pizza luego. Tranquilamente que no nos va a suceder nada. Y hemos visto que como material en sí de gimnasio utilizáis guantes, ¿no? ¿Y algún otro material específico? En realidad no usamos material. Los guantes son para meternos en el papel. Son un poco para vernos mejor en el espejo, para meternos un poco en ese mundo de las artes marciales. Tanto la ropa, usamos ropa de MMA, ropa de boxing y los guantes iguales. Un poco para meternos en el papel, pero no tiene ninguna función. Es decir, os interiorizáis totalmente, que estáis haciendo artes marciales. Y... Se me ha ido a mí. Es que me estás convenciendo de hacer... Yo mañana de verdad... Que vas a venir bodycomba. Sí, yo ya me comprometí... Mi compañero también me ha venido bodycomba. Me comprometí la semana pasada a venir a bodypack, yo la semana que viene voy a venir a bodycomba. Estamos hablando de un trabajo de... ¿Se trabaja con el propio peso del cuerpo entonces? Sí, sí, sí. No necesitas nada, ganas, muchas ganas de trabajar. Y con una actividad tan completa para todos... A mí me has convencido, yo te lo digo en serio. A mí ya me has convencido totalmente. Pero a los que están en casa, ¿qué le dirías para terminar de convencerlos si no lo has hecho todavía? Bueno, a mí personalmente es una de las actividades que más me gusta del centro. Porque es una actividad que cuando sales por la puerta se te han olvidado todos los problemas. Tienes una sonrisa en la cara, sientes como has trabajado y te has currado toda la hora y ves como tu cuerpo realmente cambia en pocas sesiones. Vas notando como los brazos se te ponen más tonificados, como tu abdomen cambia, como tu corazón se vuelve más fuerte. Es una clase que si te la curras, te garantiza resultados. Pues Vicky, muchísimas gracias. Y nosotros volvemos la semana que viene. Ya la voy a escuchar, a mí me ha convencido totalmente. 1.700 abdominales, 6 tipos de artes marciales, música, yo no sé qué más queréis para venir aquí a Body Factory a apuntaros a las clases. Volvemos la semana que viene con más actividades. Muchísimas gracias, Raquelita. El próximo día te paso un examen, ¿vale? Pero lo estás haciendo muy, muy bien. Y sobre todo nos estás informando de cómo mantenernos activos y en forma. Nos vamos nosotros ahora hasta el plató donde es decir a la televisión. Ahí está mi pavo y mi pava. No lo digo por Jesús Tapia y por Marilú, que hace una vez que parecen ellos son mis pavitos. Lo digo por mis pavitos de verdad de invierno, que yo los echo de menos. Bueno, Marilú, muy buenas tardes. Contarnos qué pasa usted en el día de hoy, porque hoy tenemos risoterapia de la mano de... Muy buenas, José. ¿Qué pasa, que no me quieres llevar puro estrecho, no? ¿Me dejas aquí en la esquina? Pues nada, aquí me quedo yo en la esquina. Esta es mi parte ahora. Tenemos hoy también aquí a Jesús Tapia para entrevistarlo, para preguntarle qué tal fue la semana pasada con Toni Rodríguez. ¿Qué tal, Marilú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, indignada. Indignada porque José no me quiere llevar a puro estrecho. No nos quieren llevar el faro a la piscina de puro estrecho. Hay que ver este hombre. Topa él. Topa él. Un egoísta. Bueno. Pues nada, muy bien. La noche de monólogos que tuvimos este lunes estuvo de escándalo. De escándalo. Toni Rodríguez, el gordo de Cádiz, que te voy a contar ya, que no sepa la gente. Y de escándalo. Tú estuviste allí. Sí. Yo estuve que estaba allí, no paraba de entrar gente, no paraba, no paraba, no paraba. Pero aquí nos vamos a tener que salir ya. Se creían que era el paro, pero que va, era monólogo. Y muy bien, estuvo la cosa de, ya te digo, casi 400 personas nos metimos allí. Yo pensaba que iban a faltar sillas. ¿De dónde la van a sacar? Muy bien, muy bien. Muy contento y están funcionando los monólogos del parque estupendamente. Es el tercero ya, que lo sabes ya de sobra ya, que están metidos allí todos los lunes. Te llevo nada. Sí. Tú has estudiado periodismo para no pagar los monólogos del lunes. Yo lo sé, yo lo sé. Me has leído la mente. Y muy bien, muy bien. Muy contento. Y nada, yo creo que todo el que estuvo allí, si está viendo la tele ahora mismo y estuvo allí, sabe que fue una noche de esa que se queda en el recuerdo, vamos. No, porque yo fue nada más al día a presentar y yo estoy presentando unos cinco minutitos o diez cada noche y fue nada más al día y no te llegué, la gente estaba con unas ganas. Hay que aprovechar esto. Digo, digo, digo. Muy bien. Buenísima noche. ¿Qué tal, Toni? ¿Se fue contento con el ambiente de Ajeciras? Hombre, por Dios. Se fue contento. Ha estado aquí ya muchas veces y él está con Ajeciras, que esta es segunda caza ya, vamos. Me lo demostró en la entrevista, que estaba contentísimo y súper agradecido a Ajeciras. Un montón, un montón. Vamos, que la lío, la lío, la lío. La gente se hace harto de reír y conmigo también, gracias a Dios. Me reí hasta yo. Como yo, no, te ríes conmigo en la vida. Y la verdad es que yo, vamos, si quiere podemos ver algo de este lunes de Toni para que la gente diga, ¿qué es eso de los monólogos en el parque? Como es fácil. Los mejores cómicos de Europa y parte del globo terráqueo en el parque todo el lunes. Si quiere vemos algo de Toni. Vamos a verlo. Pues nada, José. Ponme una muestra de lo que vimos este lunes con Toni Rodríguez. La gente está más delgado, yo como el Cádiz perdiendo. No me enviando. Bueno, esto que he dejado aquí es un pendrive, que es con mis cosas, con mis monólogos, al que les guste y eso y se los quiera llevar de recuerdo. Además, todo lo que se recaude esta noche en el pendrive va para una buena causa, porque el dinero es para mí. He traído diez mil nada más, lo digo porque hay gente que quiere comprar siete o ocho, no, uno para cada uno. Cada vez que lo digo vendo dos, uno. Lo digo. Ahí está, si queréis. Tres y medio libres y lo otro que tiene grabado es mío, ¿vale? ¿Que os gusta más rovira? Lavadlo. Lo mío no se puede borrar. Podéis meter lo que queráis. Menos a Tapia. Bueno, la verdad es que estoy emocionado de tanta gente juntas en un mismo sitio. Hacía tiempo que no veía tanta gente en un mismo lado. No sé cómo estaréis aquí con la crisis en Alecidia, pero en Cádiz, Cádiz, la basura no se baja, se sube. Lo otro día en Cádiz, lo último que se puede ver con la crisis en una ciudad. A un gitano con un cordón de plata. Pero espérate que hoy viniendo para acá, he visto un coche de moro yendo para aquí, con la vaca del coche vacía. Digo, ya. La crisis nos ha cogido de lleno. De verdad, señores, no se lo vaya a creer, pero estaba allí comiéndome las uñas en el salón de mi casa, llega mi hermano y me dice, me da un poquillo. Yo tenía una niña padrina del Perú hace tres años, pues lleva tres meses mandándome dinero a mí. Ayer le mandé un dibujo, digo, para que tenga algo mío. Fíjate cómo está la cosa en Cádiz, que me llama el otro día al timbre. Digo, ah, será la vecina, como toda la vida de Dios, sal, azúcar, perejil. Digo, hombre, vecina, ¿qué pasa? ¿Te hace falta algo? Dice, sí, hombre, que es que me estoy haciendo un par de solomillitos a la pimienta. Y vení a ver si tenías un par de solomillos que dejarlo. Digo, ¿qué ha comprado la pimienta, no, hija puta? A ver, de acá a poco. Fíjate cómo está la cosa en Cádiz, que el otro día en Hacienda, en Cádiz, cogieron una serpiente cobra en B. Yo estaba desde por Cádiz dando una vuelta y un amigo mío corriendo. Digo, ¿dónde vas? Dice que me está persiguiendo el cobrador del chanda. No tenemos ni para atrás esto. Pero es que nada más que dice este amigo mío, llega un atracador, me pone una navaja en el cuello y me dice, dame todo lo que tenga o te corto la polla. Mira, sin anestesia ni nada. Saco cincuenta céntimos y digo, señor atracador, está la cosa jodía, cincuenta céntimos lo que tengo. Y me dice el atracador, todo enfadado. ¿Me va a decir a mí que está la cosa jodía que tengo dos cepollas en mi casa? Fíjate cómo está la cosa, sin exagerar que desde el Cadefú de Cádiz vi a tres rumanos llevándose el hierro de las lentejas. ¿Para qué? Está la cosa jodía, eh. Bueno, está jodía jodía que mi niño hizo la comunión en mayo, la tuvo que hacer de náufrago. Estuvimos entre marineros, entre náufrago y marineros del Concordia, estuvimos ahí... El convite lo fliparon la gente, lo di en el Ikea, ¡pah! No, bien, bien, es bien. La salsicha baratita, el Coca-Cola regular. Pero como se rellena, digo que le den por culo a la gente. Y si uno es que el árbol diga, son de caballo. Yo digo, iiii, ¿qué pasa? O sea, cojones. Con el primer plato sorprendí a los comensales. Puse camarones con lupa. La gente, eso es la novia del Cuisine. Digo, no, esto es para que parezcan gambas. De verdad, ¿sabes? Yo le he que está la cosa jodía. Yo estas navidades no, pero las pasadas estuve listo. Y en lugar de escribirle la carta a los reyes, se la escribí al yerno. Ahí donde están los billetes. Que ya lo dijo Juan Carlos cuando era rey. Los dos yernos me han salido ranas, pero uno me ha salido más torcido que el otro. ¿Sabes por qué se pegó Froilán el tiro en el pie, no? Por coger la escopeta como el padre con la mano tonta. Además, el niño hizo lo que el abuelo, apartó la falaje. Que dice que Froilán no se va bien con Juan Carlos con el abuelo, porque el niño cada vez que veía a alguien que se caía en la tele, decía mira como el abuelo, mira como el abuelo. Dice cuando llegó Froilán arrastrando el pie a la zarzuela, dice el rey, mira como tu padre. Que la gente dice que Juan Carlos lo estaba pasando mal cuando era rey. Juan Carlos solo pasa mal cuando iba a la barcocha el elefante azul. Su maestad el coche era el elefante. Bueno, pues ya hemos visto cómo fue este lunes de espectacular con Toni Rodríguez en la plaza, en el parque María Cristina. En la plaza no. En la plaza no. En la plaza estamos ahora. ¿Te imaginas Toni de torero? ¡Olé! 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 ¿Y tú? ¿Te imaginamos a ti de torero? Yo de torero. Yo de torero, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que va, por Dios, que va. Bueno, cuéntame quién viene esta semana. ¿A quién tenemos el placer de recibir esta semana en Ajeciera, en el parque María Cristina? Muy bien. El osmonólogo del parque de los lunes, este lunes. Risoterapia. Risoterapia 2015. Risoterapia 2015. Tenemos... Yo tengo muchas ganas este lunes. Tengo muchas ganas porque he actuado con esta mujer varias veces. Por ahí, por España, por varios sitios. Y bueno, aquí por España, porque en Marruecos, en Francia... Y eso no me ha actuado, es una tontería. Que es María la vikinga. Que esta mujer, para que vea la serie Aida, ¿no? La de Telecinco, que ya acabó hace poco. Pues hacía un personaje que era la junca. Que creo que era la novia del Baraja. No sé, un rollazo. No me acuerdo. Pero esta mujer, por tarte de reír, está corgada de la cabeza. Está muy corgada. Y tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de que... Siempre hemos hablado cuando hemos coincidido por ahí. Pues me apetece ir a Algeciras, me apetece. Pues mira, pues ha llegado la oportunidad. Y espero que Algeciras pues la reciba como se merece. Y como me han recibido también allí por las tierras donde... En sus tierras, que he estado yo actuando con ella, por ejemplo. ¿De dónde es ella? Pues ella es de arriba, de Asturias y... ¿De Asturias? Digo, digo. ¿Se va a recorrer España de arriba a abajo? Es que estábamos todos los días de... Los cómicos estábamos todos los días de carretera. Bueno, así conocéis... La verdad es que mi madre no vea. Así que es diferente. Mi madre está conmigo. Mi madre... Angelito, ¿eh? Vamos, estuve en Sevilla hace unos días y me dice... No corra, niño, no corra. Sí, me dice, ten cuidado para ahí y para allá. Y digo yo, para mí, o sea, que a la vuelta puedo ir a tope. O sea, hay que aprovecharlo. Son lagunas legales de... Pero eso, Mariana Vikinga viene este lunes y estoy muy contento de que está aquí. Porque es una amiga, gran compañera y... Y yo creo que la gente va a disfrutar un montón. Y ya tenemos la semana siguiente Xavier del Tel, que estuvo en Crónicas Marcianas, que ese tío también, que es harta de reír con él. Y vamos a tener grandes cómicos, tío, todos los lunes. Esto es para aprovecharlo la gente que... Mira, ¿cuál es mi cámara? No lo sé. Voy a ir hablando de una a una, no tengo ni idea. Esta de aquí. Esta es mi cámara, pues me la llevo. Llévatela para tu casa, que la dejo. Típica tontería. Señores, si estás ahí, sentado en tu casa, viéndole la cara a tu mujer, en plan... ¡Oh, qué ruina! O viéndole la cara a tu marido, en plan... ...que estoy harto de este hombre. ¿Qué hace todos los lunes? ¿Hace calor? Pues me voy al fresquito, al Parque María Cristina... ...a ver los monólogos, como esta mujer... ...como yo, que estoy allí también diciendo tonterías todos los lunes. ¿Te viene y te darte a reír? ¿Semana que viene? María la vikinga. ¿Eh? La de Aida. Señores, ¿podemos ver algo de esta mujer también o no? Podemos ver algo de esta mujer. Yo os recomiendo todos los lunes el Parque María Cristina... ...a pasar un buen rato, a tomar el fresquito que en la casa hace mucha calor. Por cinco euros nomás, ¿eh? Por cinco euros, ¿qué es eso? ¿Puedes venir con los niños y todo? ¿Eh? ¿Puedes venir con quien tú quieras? Hasta con tu mujer y todo. Toda la familia. Toda la familia ve los monólogos en el Parque María Cristina. Pues nada, vamos a dar paso a ver una muestra de lo que nos trae María la vikinga para este lunes. Y ahora me toca pasar a mí. Y paso yo. Y sale el obrero. Pero a mí no me dijo un piropo, Dios. A mí me ofreció trabajo, ya. ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. Nada de moñadas. La mitad del presupuesto pa' bosca y la otra mitad pa' birra. Bosca, birra, bosca, birra, eh. Bueno, pues esto es lo que nos espera para esta noche con María la vikinga. Yo me despido ya de Jesús Tapia. Nos vemos esta noche en el Parque María Cristina a pasar un buen rato de risoterapia. ¿Nos vemos un rato? ¿Nos vemos un rato? Te estoy viendo yo ahí con la cámara ahí entrevistando. ¿Estás loca por entrevista a María? Yo lo sé. Claro que sí. Hombre, por Dios. Lo que estoy... Bueno, ya te entrevistaré a ti allí. Sí. O sea, está loca por mí. Mi novia va a ver la entrevista ahora tú. Ahora tú la que se va a liar. Te vas a rifar. No, hombre. Aunque la pobre estará ya acostumbrada, ¿no? Ah, ah, ah. Tú todo el día para arriba, para abajo. ¿Pero tú qué te crees? Que las tías se tiran encima mía ahora. ¿Tú me has visto bien, por Dios? Ay, Dios mío, mi vida. Bueno, por lo dicho. Nos vemos esta noche en el Parque María Cristina a pasar un buen rato con María la vikinga. Hasta luego, José. Nos vemos allí. ¡Oh! Pues aquí daba esa entrevista que ha realizado nuestra becaria Level 1, Level 1, desde la esquina, que se está haciendo ya con mi esquina, Mariluz. Ahora vamos a cambiar de tema porque tenemos a una becaria Level 2, en el despertar de la fuerza de este Star Wars del tiburón. ¡Irenita! Que no me llame Irenita. Mira, mira que te lo he dicho a veces. Pero si te lo digo con sentimiento, con cariño, con audacia, con todos los calificativos positivos. Bueno, te voy a dejar. Y es mapa, tu abuela, ¿dónde está tu abuela? ¿Cuál es mi cámara? Como diría una persona a la que le hacía entrevista. Nada más que preguntaba por tu cámara. Esta es mi cámara, ¿verdad? Abuela de Irenita. Isabel. Isabel, abuela de Irenita. Ha quedado bien, ¿no? Hombre, pues claro, ya verás tú ella cuando lo veas. Bueno, Irene, ya sabemos que tenemos una sección que se llama Desde otro punto de vista, un punto de vista diferente en el que tú vas indagando un poco por las redes sociales y vas sacando las noticias más curiosas que se han dado cita a lo largo de estos siete días, a lo largo de la semana. A ver, cuéntame. Bueno, para empezar, para concienciarnos un poquito de que tenemos que mirar bien lo que vamos a comer, o sea, antes de comer lo normal que mires lo que tienes en el plato, ¿no? Y sobre todo en restaurantes de comida rápida y tal, que te puedes encontrar cualquier cosa, como ya se han visto en muchas noticias que se han encontrado cucarachas o ratas o tipo. ¿Ratas? Eso hace poco, bueno, hace un par de meses salió una rata rebozada, como si fuera un pollo rebozado. Pues por eso, esto es más fuerte que una rata rebozada o agarraté, una mujer denunció que había encontrado en una taza de su café del Dunkin Donuts un feto. ¡Dios mío mío mío! Esto en una tienda que está situada en Brooklyn, en Nueva York. ¿Dónde está, Panay? ¿Es dónde está el Brooklyn? El Brooklyn, pues yo qué sé, tú veras, tú lo buscas en el Google más y ya está. ¿Y por dónde cae? ¿En qué país cae eso? Eso tiene que caer, yo creo que cruzando el charco, ¿no? Cruzando el charco, o sea, en Estados Unidos, en Nueva York. Claro, en Estados Unidos. Dios mío, mire, ya saben ustedes dónde entrar en Brooklyn, allí en Estados Unidos. En los Dunkin Donuts de Brooklyn que os ponen cafés en los fetos. A ver, ¿qué quiere usted? Pues mire, hoy me he levantado y que me gustaría un café con fetos. ¿Cómo? Sí, sí, hoy... Un café con fetos, claro, eso es el desayuno de todos los días de uno. Vaya tela, vaya tela. Pues por lo visto la mujer abrió el recipiente, pues para echar el azúcar, lo que fuera, y vio como una cosilla así babosa, un tejido así no muy agradable. Cambiemos de tema, se me está... Y bueno, lo mandaron a un hospital central del condado de King's, para ver qué eran, y ahí están haciendo pruebas a ver qué es eso. Ya no lo dirás después de verano, pero vamos, vaya tela, esperemos que... Bueno, y como todos sabemos, las separaciones normalmente son duras. Cuando te separas de tu pareja y normalmente si convives con ella, es algo bastante duro. Eso lo dices tú, ¿no? Hombre. Hombre, no, porque ahora ya se está viviendo la bienvenida de soltero. Bienvenida de soltero. Y ahora se está haciendo la bienvenida de soltero a la bienvenida de soltero. Bueno, porque la disfruten. Y te va de fiesta. Bueno, porque la disfruten. Hombre, eso es lo nuevo. Bueno, pues este muchacho es un muchacho alemán que se llama Der Juli. No sé cómo se pronuncia eso en alemán. No, no, intenta pronunciarlo en alemán. Pronúncialo tú, pero ahora el que dice las cosas raras eres tú. Der Juli. Der Juli. Der Juli. ¿Pero por qué lo dice mosquear? Porque los alemanes lo han mosqueado. A ver cómo es. No, ahora lo dices tú. Der Juli. A ver, con la mano ajín. Si no, le quitas fuerza. Pero dilo tú, a ver. Der Juli. Bueno, ¿qué le pasa a Der Juli? Pues, Der Juli, lo que le pasa... Me va de haber hablado que... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Hablar... Y de Der Juli. De las cosas del Der Juli este. Que por lo visto al alemán, pues no le fue la separación, no le fue un camino de razas como a los demás que se montaban en una fiesta. No, el muchacho pues se sumió en una depresión muy profunda. Al hombre. Que él, bueno, pues la combatió partiendo las cosas por la mitad de las cosas que él compartía con su mujer. Ajá. Pues las partió por la mitad. O sea, la tele por la mitad, el plasma. El plasma por la mitad, el cose... De cuarenta pulgadas a veinte pulgadas. El cose por la mitad. Y todo en dos mitades. De verdad, ¿no? Sí, sí. Y ahí tenemos un vídeo. Sí. No sé si estará todavía en la red, pero creo que sí. Ahora si lo encontramos pues lo ponemos. Un vídeo del hombre pues partiendo sus cosas con una rabia. Ese hombre le podemos decir que lo parte todo, ¿no? Claro, él parte la pana también. Ese hombre lo parte todo. Y... ¿Él cómo era? Parte la pana. Sí, pero él, ¿cómo se llamaba? El Darchuli. 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 Cuento tus mitades y saludos también a mis sucesoras. Bueno. Ahí es un poquito de resquemó, eh. Ahí es un poquito de resquemó, eh. Ahí es un poquito de resquemó, eh. Sí, sí. Y, bueno, pues ayudado de una radial, cortó un sofá, una cama de hierro de matrimonio, un iPhone, un ordenador y un Opel Corsa. Y bueno, este hombre se ha dedicado también a vender las cosas por Ebay. O sea, el coche creo que estaba a 80 euros y el ordenador, la mitad del ordenador estaba a 81 euros. Y ahora yo le digo una cosa, si él le había prometido amor eterno y le había prometido la mitad de su corazón... Se tiene que partir de él también. ¿Y ella qué? Porque mucho habla de Ebro, la muchacha. ¿Qué habrá eso, la muchacha, para ver partir a este hombre tú? Ya sabes que la has hecho. ¡Qué lástima! ¡Gracias! 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 Y nos vamos con…? Una noticia de xino que yo sé que a ti te gustan mucho. ¡Hombre, los xinos ahí, buen ahí! ¡Ole, los asiáticos ahí orientales! Pues bueno, por lo visto se ha descubierto que en un zoológico chino en el que cobraban quince yenes, no sé, la moneda de allí, los yenes… –Yana. 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 –Que yo estaba viviendo con una China, eh. –¿Y cómo decía Yana? –Yo qué sé, ella no hablaba en chino. Yo la escuchaba hablar con otra muchacha que se traía allí y yo no. –Ese no xino ni nada… Venga, vamos. Pues que son como unos 2 dólares con 45. ¿El qué? La entrada, los 15 yuanes, así pasados. ¿Yenne o yuanes? Aquí pone yuanes, lo mismo, ¿yenne? Yo qué sé cómo se dice eso. Dilo tú. ¿Yenne? ¿Yenne? Pues las 15 yenies. Se quedaban 15 muchachas. Uy, te imaginas las 15 yenies allí paseándote. 15 yenies. Toma, te traigo 15 yenies. 15 yenies por persona. Eso, imagínate estaría eso lleno de yenies. Las yenies allí. Y las 15 yenies eran para ver unos supuestos... Vamos a cambiar el nombre porque me estoy viendo. 15 yenies rubias, así paseando por Tocina. Te traigo 15 yenies. Pues déjalas allí, las muchachas, hombre. Venga. Que se pasen por China. Pues bueno, esto era para ver unos leones, unos supuestos leones que en realidad son perros disfrazados. Y también tenían reptiles que eran ratas disfrazadas, de reptil. Los chinos siempre han querido copiar cosas, pero... Tú sabes, tenemos las tiendas chinas que siempre nos venden como imitaciones. Pues bueno, ahora tenemos los zoológicos chinos que también tienen imitaciones. Ya, yo me estás dando idea. Sus principales atracciones eran estos perros disfrazados que eran... De leones, ¿no? Sí, sí, machines tibetanos disfrazados de leones. Una cosa ahí. O sea, yo me puedo comprar cinco carlinos y poner que son cinco hienas. Claro. De la Amazonas, por ejemplo, de la sabana, mejor dicho. Claro, y tú las pones allí tranquilamente y es una hiena china. O sea... Vale, venga. Pues por lo visto un empleado explicó que los leones los habían traspasado a otro zoológico para que se aparearan entre ellos y así tener más leoncitos y tal. Y dijo que los perros se habían criado con los leones y que actuaban como ellos. Y bueno, la Comisión de Desarrollo y Reforma del sitio señaló que este zoológico no tenía licencia para operar ni podía cobrar por entrada ni nada de lo que ellos establecían, ¿sabes? Que por lo visto el administrador del parque dijo que eso lo llevaba una empresa privada. Pero ¿qué pasa? O sea, que el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural y Urbano emitió un documento en el que los zoológicos no podían administrarse mediante empresas privadas. O sea, que se lo estaban saltando toda la torera. Tú imagínate ese zoológico falso con las 15 yenis paseando por allí. Tú imagínate tú eso por un momento. ¡Uy, Dios mío! ¿Algo más? Sí, sí, sí. Yo no sé si tú te acuerdas, en Atrapos Millón, Remedio Cervantes la lió un poquito. ¡Uh! La lió bastante en el último momento, ¿no? Pues bueno, Samsung ha aprovechado esta metedura de pata de esta mujer para hacer un spot de una lavadora. Ajá. Que va orientado a tomar las decisiones en frío. Entonces la lavadora lo que hace es lavar en frío. Entonces como que sale que, digo, Mercedes Remedio Cervantes se está preparando para hacer las cosas en frío. Y bueno, tenemos el spot y es muy curioso. ¿Lo vemos? Claro, vamos a verlo, ¿no? Vaya, ayudita, Remedio. ¡El azúcar! ¡No, no, no! ¡Se ha acabado! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Gracias! Es muy curioso, pero no sé, ¿no? Le meten ahí caña, es una caña subliminal, pero ella se presta. Bueno, sí, ella se presta allá a ella. O sea, lo que salen son, como hemos visto, imágenes del momento, en el que ya luego hay gente como entrenando y para no tomar decisiones en frío, que es lo que no tenemos que hacer. Irenita Sánchez, España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como todos los lunes. Hay que ver lo que me ha hecho, Irenita. Mira para allá, Irene. El peladito se ha pegado por aquí. Por ahí no pasa calor, ¿no? Que va, yo por eso me lo he hecho. Bueno, pasa calor. Por ahí. Que nos vamos a ir a Publi. Pues vámonos. ¿Tú has bebido agua después de haber hablado con Jorge Peralta? Porque yo te he visto temblando. Hombre, pues claro, agua bendita de esa que nos ha traído. ¿Pero te has bebido el agua bendita y tú? Hombre, pues claro, vamos a ver. ¿Tú sabes cómo yo me he quedado? Uy, mi vida, el agua... Ave María Purísima. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos que tenemos que finalizar el programa de hoy con el carnaval. Y además hoy vienen los amigos del cine cómico. Vámonos. ¿Vamos? Vamos. Venga. Y ahora. Mira. La dieta no termina Ahí está, el tiburón Ahí está, el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No parezca, la dieta no termina Y entramos de lleno en la recta final de este lunes 20 de julio En el que no puede faltar el carnaval Fernando Lozano, el Pau, muy buenas tardes Buenas tardes, José Hoy te veo aquí con amigos de Cine Cómico, ¿no? Hoy hemos traído a una representación de la Peña Cine Cómico Ahora que empieza también su programación de verano La Peña ha estado cerrada, se vuelve a abrir Y para ello hemos traído al presidente de la Peña Paco Díaz Al delegado de ferias y fiestas de la Peña A Coque Gómez Gutiérrez Buenas tardes Y nueve imagen de la Peña, Paola González Raones Muy buenas tardes Buenas tardes Señor Francisco, María Rodríguez Yo también Te veo con Sabia Nueva Sabia Nueva, la nueva imagen de la Peña ¿Sí, no? Sí, señor ¿Renovarse a morir? Sí, la verdad estamos en un periodo importante para la Peña Porque la persona que llevaba la dirección de la gestión de la barra ya se ha ido Entonces hemos aprovechado, en verano, y hemos aprovechado este momento para remozar la peña Ponerla bonita, quitarle lo antiguo, no lo antiguo, sino quitarle las cosillas esas que quedan Que nos gustan y estamos en una limpieza total Se ha pintado, se ha remozado, estamos esperando nuevos mobiliarios Eso tardará un poquito más Y una pareja que está esperando, una pareja nueva que va a llevar la gestión de la barra Ya hemos llegado a un acuerdo con ello Estamos esperando que la semana próxima ya tome los bártulos y podamos abrir Que no, pues se abriría un poquito más tarde Pero vamos, nuestra intención es poder abrir al menos el comedor y la barra Lo que es el bar, en esta semana que entra Y ya el salón propio de los socios, que es el que tiene nuevo mobiliario Pues probablemente para diciembre Coque, tú que eres una persona joven, ¿qué significa para ti la peña Cinecómico? Bueno, pues prácticamente podría decir que yo he nacido en esta peña Muchos años en la peña haciendo socio Y anteriormente mi padre ha sido socio y fundador, digamos, entre comillas, de la peña Esto te viene de antes de nacer Era yo ya socio de la peña Fíjate tú, eh Antes de nacer, era yo ya socio Y la verdad que la peña para mí significa mucho Y ahí estoy Su padre Que pueda estar ahí, ayudar ahí en lo que pueda Que cuenten conmigo, ellos lo saben Su padre y sus tíos fueron partícipes de la Cinecómico y también fundadores de la peña Paola, y por ejemplo a ti que también eres una chaval joven igual que Coque Que cuenten contigo para este nuevo proyecto, ¿qué significa? Pues para mí la verdad que es un honor muy grande porque desde muy pequeña también vivo los carnavales en mi peña Mi padre es socio también de hace muchos años Y bueno, para mí es mi tío, está en la directiva Mi tío Vicente, o sea que para mí es muy emocionante y es un lujo poder estar aquí representando la catedral del carnaval, como yo digo, de Algeciras ¿Qué creéis que le hace falta a la peña Cinecómico? Gente joven Exactamente, gente joven yo creo Y innovación quizás un poco Y yo creo que todo eso ya se está moviendo Así que creo que dentro de poco no le va a faltar nada a la gente que vaya Coque, es momento de que esa juventud de vuestra quinta, que había mamá al canadá desde pequeñito, dé un paso hacia adelante ¿Cómo ustedes, por ejemplo, estéis dando dentro de Cinecómico? Por supuesto, la verdad que sí, no es por nada, sino que también ya ellos también merecen un descanso ya muchos años Y también yo por mi parte te hablo por mí y a mí me gustaría aprender y seguir lo que es la tela de ellos Mis padres, mis tíos, ellos que no son mis tíos pero como si lo fueran Ya te digo, el Cinecómico es una familia Y a mí me gustaría eso, quiere que no Que la peña, no sé, que continúe año y año Me queda algún detallazo que ha tenido es, me gustaría seguir aprendiendo, o sea que siempre aprendéis, siempre aprendéis, siempre aprendéis, ¿no? Hombre, siempre, aquí nunca se termina de aprender, aquí el que crea que ya lo sabe todo está equivocado Y tanto, lo vamos a llevar al mundo del carnaval y al mundo general Eso te iba a decir, porque aquí en Aézira, todo el mundo ya sabe de todo Sí, todo el mundo sabe de ferias, sabe de toros, sabe de Navidad, sabe de Semana Santa, sabe de carnaval De Xisla también De todo De todo De Coquina De todo, de todo De los Zumbos en Agosto También Que si los erizos hay que cogerlo en tal fecha Tú sabes Pero me ha gustado ese detallazo que ha tenido, ¿eh? De siempre que aprendes Siempre que está aprendiendo Siempre Nunca se termina de aprender Y el que crea que lo sabe ya todo Está equivocado, ¿no? Pero, ya te digo, en todos los aspectos de la vida Paco, ustedes siempre en verano tenéis una actividad, ¿no? Sí, y no solamente Vamos, esta actividad la hacemos siempre por la Virgen de la Palma Hacemos una pequeña velada Hacemos nuestra semana cultural, carnavalesca, hacemos concursos Pero, y es donde nos nacen los nuevos proyectos En este caso, bueno, como se va a iniciar una nueva etapa en la Peña Está ahí en proyectos, en embrión Lo estamos discutiendo, vamos De momento es a nivel de mesa Y a nivel, se va a incorporar ahora Coque en ese proyecto Que es, ya tuvimos hace dos años un chilicoro Que funcionó bastante bien Se ensayó allí Estuvo bastante interesante y bastante bonito Y para este año tenemos un proyecto ahí con Manolo Campuzano Como eje fundamental del proyecto El llevar un coro a pie Hacer un coro a pie Perdóname que te interrumpa Para las personas que no entienden La diferencia entre chiquicoro y coro Yo, si te digo la verdad El chiquicoro es que La palabra dice chiquicoro Es una mezcla de chiquicoro Y coro Se canta en paso doble y cuple de chiquicoro Y se canta tanguillo Que es el tema principal La copla principal del coro En este caso Un coro a pie Es un coro que no va en batea Que va a pie Y canta solo coro Canta tangu Cumple lo que es el repertorio de Manolo Entonces es un proyecto bonito Un proyecto que Que está en tema de formación Que se va a incorporar a Coque Y bueno, ya Aquí don Fernando Y José Luis José Luis también están ahí Lo que pasa que ellos tienen otros temas ahí pendientes Pero vamos Estarán acoplados Y ahora estamos Ahora está en fase de estudio En fase de estudio Sobre el plano Sobre el plano Sobre el plano y el curvo Pero va a salir Es un compromiso que tenemos Y va a salir adelante Que Coque se va a integrar Y va a dar un empuje importantísimo en el tema Coque, te estás echando mucha responsabilidad El marrón que me está echando el Paco Como he dicho antes, me lo que sea Lo que yo pueda ayudar Va a ser una cosa bonita La verdad Aquí estoy me lo que sea Oye, lo que me llama mucho la atención De vuestra peña Es lo que hacéis ahora en verano Ese concurso de nudillos Que ya ¿Qué edición va a alcanzar este año? Sería la quinta Pero como resulta Y perdona que me meta ¿Usted es el presidente? Usted es el que manda aquí Resulta que a los carnavaleros De aquí De la comarca puedo decir Porque le daba un poquito de Ya te lo dije el año pasado De Yuyu Eso de estar en el escenario A un metro del jurado Por cierto Un jurado totalmente independiente Eso no Y cantando Con solamente unos palillos ¿No? Y eso quiere decir que cuesta Entonces ya hemos estado Este año Aquí con Fernando Con Pedro Con Rodri Con los asesores que tenemos También Para este tipo de temas De cambiar la modalidad Y entonces lo vamos a llevar A un concurso de antología Que esto Bueno quizás Coque te pueda explicar mejor Lo que quería decir Paco Es que el tema Del concurso de nudillo Es La verdad que Es una disciplina Una modalidad muy Es Tiene que cantar sin guitarra O sea Cantar a pelo Es muy difícil Tiene un máximo De componente de cuatro Y Y entonces Eso como que da un poco de De Yuyu No te puedes esconder detrás de otro Ahí No es donde hay 15 personas O 12 personas Y además tiene el tono de la guitarra Entonces Por año Ha ido bajando el número De De asociaciones De agrupaciones Entonces pues Se ha optado Por 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 dejar el concurso Y cambiar O sea El concurso se va a seguir haciendo Lo que pasa que En vez de ser Concurso de nudillo De comprando nudillo Va a ser un concurso de antología Ya Coque te Nos va a decir Como va el tema de las bases El primer concurso de antología El marrón que te están dejando hoy No es que marronazo Todavía Menos mal que estudiado Y he repasado antes de venir No sabía lo que había Es el primer concurso de antología Peña, cine y cómico Puro estrés Vamos a ver ¿Tú de qué decirlo? Si quieres yo te hago Un resumen de las bases Porque las tengo aquí Ahora mismo Es un mínimo De uno Hasta quince ¿Vale? Entonces Puede cantar Paso doble Puede cantar Cuple Y un tema libre También Puede cantar ahí Lo que tú quieres Vamos Pues ¿Qué más? Pero yo Estudiaba La cantidad de pasos dobles Son tres pasos dobles Tres pasos dobles Tiempo límite Que es de treinta minutos Y ahí A los treinta minutos Eso es donde te tiene que seguir El repertorio Que tú hagas Lo que tú quieras Claro ¿El tema libre ¿Va con Cuba libre? El tema libre Después la compañera Cuba libre Vale, vale Ya está Ahora Cuba está haciendo la libre Ahora Venezuela A ver si Venezuela Conseguimos estar libre Ah, yo con Gintoni libre Bueno Pues continúa Continúa Después pues Puede usar ¿Lo digo todo? Sí, hombre Sí, no Claro, puede coger De hecho todo Está un bozo Está aquí la chuletilla Si no quieres Por si me equivoco Está ahí la chuletilla Gracias Paco Los grupos Se podrán acompañar De tres guitarras Caja y bombo Fíjate tú En el tema libre Puede incluir Otro tema Otro instrumento Que tú quieras En los pasos dobles Vamos a hacer Mientras que lo requiera Mientras que la La presentación El poporrique Requiera otra clase De instrumentos Se puede incorporar No habrá tope Máximo Ni mínimo En la edad de componente Puede venir Mi sobrino chico Tantara si quiere O mi abuelo Que tiene 90 años Puede venir el que quiera Y La peña Cinecómico Nombrará un jurado Cualificado Tela marinera Bien, ¿no? Con la chuleta Esto tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser un jurado Que no esté implicado En nada Correcto Relacionado con el carnaval Y que entienden Una tortilla, papa, buena o algo Ahí no entramos nosotros ya Nosotros intentamos ser Cualificados Como dicen La chuleta Dependiente ¿Y cuándo ¿Cuándo se va a comenzar Esta jornada? Pues En principio Es que todavía Estas bases no las hemos sacado Porque es un borrador Digamos Bueno, esto ya al fin Pero Todavía no las hemos sacado Para que la gente Ya sepa Cómo va la cosa En principio Se haría Desde el 26 Al 28 de agosto Semifinal y final Ambos incluidos Ambos incluidos Sí, sí Que eso sería Dentro de la semana carnavalesca Entonces ya ahora Pero toda la peña ¿Verdad? ¿Se realizaría? Sí En frente En principio, sí Al aire libre En un huelecito Donde siempre se hace la inesperada Ahí está Lo que pasa es en este caso El escenario En vez de estar de cara Para la peña Será de estar de cara Digamos Para Lo que la acera del cuartel Lo que era del antiguo cuartel Vale Sí, porque hace calor En el mes de agosto Pues Meterlo ahí en la peña Tiene Entonces estamos pendientes Dentro de esa semana De un ciclo también De un par de días O tres De De Mesas redondas Y tal Para hablar del carnaval Y eso está ahí pendiente todavía De En fase de También hay que decir Que Que si Perdón Es referente a las bases Oces Perdona Que tiene que haber un mínimo De seis agrupaciones Con menos de seis agrupaciones No se podrá realizar El concurso O sea que tiene que haber Un mínimo de seis Vale Paola ¿Eres la única Salmina que hay en la directiva? Bueno Yo no estoy en la directiva en sí Bueno Como asesora sí Bueno Como asesora Y ellos saben que Conmigo cuentan Para absolutamente todo No sé si soy la única mujer Que colabora Con la directiva Pero Creo que no Creo que no Y también es un punto Muy a favor Desde mi punto de vista Como mujer Hacia cine cómico Porque es verdad Que nunca Se nos ha dado Ese sitio De Oye pues también De organizar Y de Intentar aportar Lo que podamos Cada una Y creo que Está Rocío Colaborando con la peña Vamos Más bien la peña Colaborando con Rocío Que lleva dos años De escuela Con la escuela Con la escuela De niños Que la lleva súper bien También está Alba La hija de Pedro Que también está entregada Alba También es una colaboradora Estupenda O sea que quiere decir Que sí Que las mujeres están Eso es importante ¿No Paola? Que se sentáis así Hace diez años Quince años Que parecía que era El público más cerrado Este sector Pues la verdad Es que sí Yo tengo veinticinco años Y la verdad Es que tampoco lo he vivido He vivido esa exclusión Tan en primera persona ¿No? Pero sí es cierto Que me consta Por varias mujeres Cannavalescas Con las que he tenido El placer de hablar Y es un honor Y más gente joven Que es lo que Estábamos hablando antes Chavales jóvenes Y chavales jóvenes También ¿Por qué no? Y además creo que Oye La mujer está jugando Un papel Igual de importante Que el hombre En el carnaval Así que Me parece súper bien Eso Fernando Para ir finalizando Algo más Para ir finalizando Nos va a cantar Paola Un paso doble ¿Eh? ¿Parece bien? Sin guitarra Sin apelo Con los nudillos Del pago Con los nudillos Con las garras Del pago Un nudillo del pago Va a romper la mesa Usted va a romper la mesa Lo rompe Bueno, pues vamos a hacer una cosa Paola Tú ya la palabra Coque, Paco y yo Estaremos mirando Y sé que aplaudes Aplaudes Sí, bueno Sí, aplaudimos Hombre Si quieres yo te hago unos movimientos Como si estuvieras Ya Con váyate Está apuntado Bueno, bueno Son buenos Que, bueno No, tú siempre me pillas Lo que te ha preparado Pero voy a intentar hacer algo bonito Voy a cantar un paso doble Que me escribió Rafa Velasco ¿Cómo es la cuija? Para el pregón de Cachayac Que le dedico a mi hermano, por cierto Es por la música de Los Piratas De Martínez Ares Que también viene al caso Por su vuelta Y nada Quería hacerle homenaje a mi hermano Porque el sábado Como ya sabéis Han recogido el premio De La Paz A los profanos La Federación Española de Fútbol La Federación Andaluza de Fútbol Han premiado a A la comparsa a los profanos Por el paso doble que le llevaban Dedicado a la violencia En el fútbol base Y yo creo que es un premio Que es muy importante Hombre, y más ese reconocimiento Bueno, pues Homenaje a los profanos A Martínez Ares Al hermano A todos A Rafa Y a Rafa Y a Béquez Que es el autor de la letra La Fábrea La Fábrea Ya Fábrea La Fábrea La Fábrea Yo empecé en los carnavales Siendo una niña pequeña Mi madre nos disfrazaba Y mi padre nos llevaba a cabalgar Y siempre junto a mi hermano, esta fiesta descubrí, dos payasos, yo de damantigo al caballero, de negritos y un sinfín. Hasta ese día que escuché por un ensayo que iban a necesitar, alguien de bombo y por fin pudo mi hermano tener su oportunidad, menos mal. Y no les miento, les juro que no les miento, yo era quien los maquillaba y mientras ellos cantaban, escuchando en bambalinas, yo me comía por dentro. Y al poco tiempo vino a llegar mi momento y empecé dando la nota en Chirigota por febrero. Y esta historia no acabó, él sale con los profanos y esta noche en mi pregón, aquí sigue a mi lado, porque era mi ilusión, lo que juntos empezó, por siempre ha de estar unido, porque pa' mí este pregón, sin ti no tendría sentido. ¡No! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué bien! ¡Mola, eh! ¡Mola! Ha volado mucho, bastante, vamos. La garganta un poco reseca con el incienso, pero bien, bien. Paola, Coque, Paco Díaz, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias por seguir fomentando el carnaval desde vuestra peña Cine Cómico y sobre todo, gracias Paco por apostar por la juventud. No nos queda otro remedio, no nos queda otro remedio. Como dice, no nos queda otro remedio. Esto es así. Papo, nosotros nos vamos a despedir, pero hay que recordar una fecha, ¿no? Sí, sí, tenemos que recordar que en el bar La Cirena Dorada, en el rinconcillo, pues tenemos tres espectáculos. Carnavalesco, la entrada es gratuita. El día 31 de julio tenemos al dúo Echoncadi, del Morera. El día 7 de agosto a los 4 de gris y el día 23 de agosto, creo que es, o el 21. 21. 21 de agosto a el trío Piquislave. ¿Qué es el del Chery? Es la silicota del Chery, el trío del Chery. Fernando, nos vemos el miércoles. El miércoles estaremos aquí en vivo y en directo para todos los públicos. Una hemorragia de satisfacción, felicidad y alegría de haber estado aquí pasando calor con todos ustedes. Y yo contigo, ¿eh? Por lo menos. Madrebro de Vero. Gracias. Nosotros les invitamos ya a que mañana sigan con nosotros, mañana martes, esté con nosotros aquí en Puro Estrecho, en este paraíso que tenemos ahí en el faro de Punta Carnero. Mañana más y seguramente que mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!